Bueno, recién hablamos con Jorge Lanata y dice, pregúntele en esto, lo otro, ahora hacerlo de Ilarreta. ¿Qué pasa aún, Cristina? ¿Por qué lo odia? No lo sé, la verdad, pregúntele a ella. Creo que, de alguna manera, ayer se sacó la careta, ¿no? Y demostró que lo que quiere ella es quedarse con la capital, con esta propuesta de que hay que sacarle la autonomía a la ciudad. ¿Pero por qué no le perdona a los porteños que no la hayan votado a ella? No lo sé, hay que preguntarle a ella eso. ¿Por qué no lo sé? Pero ayer como que se develó, digamos, todo este odio, rencor que venía mostrando con la ciudad a lo largo ya de años, ¿no? Y ayer lo dijo claramente, la ciudad no tiene que tener más autonomía. Pero yo le digo a todos los porteños, a todos los argentinos que en realidad viven en la ciudad, visitan la ciudad, estudian en la ciudad, que no se va a quedar, Cristina Kirchner, con la ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos un gobierno democráticamente electo, como corresponde, que estamos trabajando hace años. Que llevamos adelante una enorme transformación en la ciudad de Buenos Aires, que todo el mundo ve, y que vamos a seguir trabajando. Quédense tranquilos que Cristina Kirchner no se va a quedar con la ciudad de Buenos Aires. Horacio, ¿se arrepiente lo del sábado de haber tabicado la zona? No, Marcelo, el viernes era un descontrol a la noche. Una cosa es una manifestación, que en la ciudad hay, y muchas, y está, obviamente, es un derecho constitucional que respetamos. Ahora, la primera manifestación fue el lunes. Bueno, fue el día del fallo, gente que fue a apoyar a la vicepresidenta, tienen todo el derecho del mundo. El martes, el miércoles, a los cinco días, eso ya deja de ser una manifestación y termina siendo un acampe, un asentamiento. Todas las noches, el viernes a la noche fue un descontrol, gente cortando las calles de las tres de la tarde hasta las dos de la mañana, puestos de comida por todos lados, con fuego, con humo, gente que se subía a los balcones, a los árboles. Entonces, eso ya no es una manifestación. Justamente, para evitar que siga esta... Además, al otro día había una amenaza de que había una feria permanente. Ya era una toma de la zona. Una cosa es una manifestación y otra cosa es un acampe permanente. Y eso no lo permitimos. Por eso es que se pusieron las vallas, para evitar que sigan entrando a acampar, a sentarse ahí, a tomar el espacio público. Ahora, el tema... No, disculpa, el tema es para no... El tema es si no había otra, una estrategia para hacer algo diferente. ¿Por qué le digo? Con la experiencia que uno tiene, usted como político, yo como periodista. Vayas, más cadros girantes, más policía en una manifestación como la que hubo por Cristina, no podía terminar de otra manera que como terminó. Pero no había que... Terminó, perdón. Por ahí tenemos una interpretación diferente. Actuó la policía, a las horas, hora y media, se fueron. Esa noche se fueron todos, no quedó nadie. No, bueno, no, pero lo que pasó, pudo haber pasado cualquier cosa ahí. Bueno, pero no pasó. ¿Y sabes por qué no pasó cualquier cosa? Porque Dios es argentino. No, no, posiblemente sea, digo posiblemente con ironía, no pasó cualquier cosa porque tenemos una policía muy profesional que actuó como tiene que actuar, conteniendo una situación que, como vos decís, podría haber escalado, pero como la policía actuó profesionalmente, no pasó a mayores. Hubo tensiones, hubo forcejeos, los hubo, pero no pasó a mayores. No pasó a una escalada de violencia, no porque Dios es argentino, sino porque tenemos una policía que sabe actuar en situaciones muy difíciles, que está bien entrenada. Con lo cual, esa noche, se fueron todos a dormir a su casa. Y la violencia no escaló más gracias a la policía, no por casualidad. Ahora, Horacio, la vicepresidenta y, bueno, y sus voceros, plantearon como que la ciudad la quiso como detener en su casa, que la quiso dejar ahí aislada, no tener la custodia de la Policía Federal. Pero, Marcelo, Marcelo, primero tienen la custodia de la Policía Federal, segundo, podía entrar y salir de su casa cuantas veces quisiese. Ella y todos los vecinos que viven alrededor, sabemos que no es así, más allá de lo que diga la vicepresidenta, sabemos que no es así. Digo, nosotros no, de ninguna manera nadie, a ver, perdón, es obvio que podía entrar y salir de su casa, como todos los vecinos de la zona. Así que no, tampoco nos vamos a enganchar a contestarle cada cosa que diga la vicepresidenta, que no tiene ningún sentido eso. Ahora, la vigilia va a seguir, porque ve que no tiene fin por ahora, van a ir todas las noches, ella va a llegar ocho y pico, siempre en el mismo horario. Sí, a ver, no está prohibido que haya gente parada en la vereda, más allá de la molestia que le pueda generar algún alrededor. Ahora, una cosa es eso, y otra cosa es como ya estaba haciendo el jueves y el viernes, tuvieron las calles cortadas desde las 3 de la tarde hasta las 2 de la mañana. No es todo lo mismo. Hoy, por ejemplo, las calles se cortaron 10 minutos, ¿está bien? Sería mejor que no se corten nada. Hoy, no había puestos de comida a lo largo de todas las veredas, en las calles. Hoy, no había gente subida a los árboles. Hoy, hubo una manifestación que empieza y termina, que uno va a esta hora y se fueron prácticamente todos a dormir. Es decir, que usted lo volvería a hacer, está convencido que lo que hizo fue correcto. Es que gracias a la acción de la policía es que se disolvió una manifestación que tenía 5.000 personas sin que la violencia hubiera escalado. Nosotros tenemos que manejar el difícil equilibrio de preservar el orden público manteniendo la paz social. Y los dos valores son importantes de mantener. Y es un equilibrio muy difícil. Muy difícil. ¿Y qué sentido? A la violencia, lo último que tenemos que hacer es contestarle con más violencia. ¿Usted piensa que el cristinismo busca, porque también se ha dicho que busca una víctima, busca un hecho de violencia para complicar toda la situación? Busca la provocación. Eso no hay ninguna duda y lo vimos en innumerables imágenes de Sábado Anoche. Buscan provocar todo el tiempo a la policía. Todo el tiempo. ¿Cristina busca la provocación también? Lo buscan los manifestantes kirchneristas que había el otro día. Y ella alimenta eso muchas veces con sus declaraciones. Alguien que tiene una responsabilidad de dirigente de la Argentina, lo que debería hacer es bajar los decibeles. Pedirle a la gente paz. Nuestro discurso, mi mensaje siempre a la gente es paz. A través de las redes sociales como lo acusó usted precisamente. Ella escala. Esa es la violencia. No, no, Marcelo. No fue así. Basta ver las declaraciones de cada uno. Yo repito la palabra paz, paz social cada vez que hablo. Es lo que le pido a la gente. Que no exacerbe los ánimos. Ella cada vez que habla alimenta los odios, las divisiones, las agresiones. ¿Y qué pensó el Sábado Anoche cuando lo vio a ella hablando ante la militancia que estaba ahí con un aire triunfalista? Como decir, me están atacando, me ponen víctima. Gracias. Bueno, yo obviamente no coincido con las cosas que ella dice. Pero bueno, tiene derecho a dirigirse a su gente de la manera que quiera. Lo importante que dijo el Sábado es, bueno, ya está, ahora cada uno ha dormido en su casa. O sea, a partir de la acción del Sábado se descomprimió una situación que en un momento estaba muy tensa. Muy tensa. Y repito, sin haber escalado la violencia. Eso es lo más importante. No es una solución buena, por lo menos en mi criterio, enfrentar este tipo de situaciones con más violencia, escalando. No, no. Bueno, es lo que le pedía Patricia Bull, Rita, usted. Yo no creo en eso. No creo en que la violencia se enfrente con más violencia. Yo no creo en eso. Yo creo que hay un equilibrio entre el orden público que hay que respetarlo. Por eso actuó la policía. Porque el viernes no había orden público después de más de 10 horas de las calles cortadas. Ahora, ese orden público se recompuso manteniendo la plaza social. Con situaciones muy tensas, dificilísimas de administrar para la policía. Pero así se logró. Actuó la policía y a las dos horas estaban todos en su casa. Una violencia que no escaló. Es muy valioso eso. Y así actuamos nosotros. Aún ante las provocaciones. Aún ante situaciones donde claramente lo que se busca es provocar, buscar que la policía actúe más, que no entramos... Retirar las vallas fue un signo de debilidad y replegarse. Las vallas, perdón. Las vallas las voltearon los manifestantes. Están las imágenes. Sí, sí, sí. Las vallas no las retiramos nosotros. Las vallas las voltearon los manifestantes. Y ahí es donde la policía se plantó y no los dejó avanzar más. La policía no se replegó. Pero recién cuando vimos que ellos se iban a volver a sus casas, la policía se reagrupó. Los que estaban en una zona se pusieron en otra, pero se mantuvieron en la zona para garantizar que no hubiera algún rebrote de violencia. La policía se quedó en la zona. Y que estaba en una china y se fue a la otra.